para, 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 macho ¡Gracias! Buenas, mi rey Buenas, mi rey Buenas, Sebas Agua, agua, ay, buena rey ¿Quién era? Muy bien ¿Quién te va? ¿Qué notas? Hola, creo, chau ¿Quién, qué? ¡Qué grande rey! Te lo merecías ¡Quién, qué bien! ¡No vas a dar el viaje a corrido! Increíble, ¿verdad? ¿Qué, parcero? ¡El grande rey! ¡Qué orgullo, parcer! ¡Qué orgullo! Tranquilo, tranquilo, toma y tranquilo. Sebas, toma y tranquilo. Tú me sigues y yo te indico el código, ¿vale? Disfruta, has ganado. Lo Singlas. Ve kindergartnos con la revista. No, no, ahora va esta viza, la revista que da. Cien Okay. Es increíble para mí, es increíble. Gracias por tanto. Gracias. Sugelimos. ¡Wow! ¡Amazón! ¡Amazón, amazón, amazón! ¡Puede tu campeón! ¡Belalado, bien hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Qué grande Rey! ¡Qué grande eres Rey! ¡Rey! 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 ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Amén! ¡Amén! ¡No! ¡Pachemos un foto como sponsor! ¡Pachemos un foto! ¡Pachemos un foto! ¡Pachemos un foto! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Para que se puso la televisión! ¡No iba a parar! ¡No iba a parar! ¡Bien hecho, Chomper! ¡Bien hecho, Chomper! ¡Bien hecho, Chomper! ¡No iba a estar presionando! ¡Anjé! ¡Madre, Madre! ¡Madre, Madre! ¡Madre, Madre. ¡No! Yo me lancé en 300, yo miraba y me ibas a pasar solo y yo no voy a parar, gracias por confiar macho No puedo llevarlo tan lejos, solo te lo tienes que llevarlo tan lejos, no lo puedo llevarlo tan lejos. Que vengan acá, que vengan acá. No, 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 no. Bello! Ok, fast guys, a photo here. Photo fast, faster. Oh my Christ, oh my... Well done, well done. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!